ser probado y ellos dijeron, sí podemos. Les expliqué largamente la semana pasada que los historiadores de la época declararon cómo murieron cada uno de ellos, decapitados, crucificados, apedreados, aserrados, martirizados. Todos murieron como verdaderos cristianos radicales, excepto de Juan, que él murió en la isla de Patmos, ¿no es cierto?, exiliado, y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Y la pregunta para nosotros era, ¿nosotros podemos? Estos hombres fueron radicales en su manera de vivir la fe. La pregunta es, ¿nosotros podemos vivir una fe radical? ¿Somos realmente cristianos radicales? ¿Estamos preparados para un tiempo de adversidad espiritual y social y vivir radicalmente en ese medio ambiente? Yo hice una pregunta y dije, ¿seguiremos colgando en nuestras paredes del dormitorio nuestro dioploma que dice, Jairo Quintero, hombre de fe? Seguiremos colgando en nuestras paredes ese letrero que dice, gente de fe. Existe una alta probabilidad de que no logremos visualizar nuestra respuesta como cristianos radicales a este llamado de Dios. Existe una alta probabilidad de que no comprendamos nuestra relación de amor con Dios como un padre. Existe la alta realidad de que nuestro concepto de obediencia esté totalmente alejado a mi relación de amor con Dios como su hijo amado. El texto dice, en filipenses, por el contrario, se refiere a Jesús, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cruz. Y yo subrayé ahí, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y también subrayé la palabra obediente. Porque para que Jesús pudiese ser obediente hasta la muerte y muerte de Cruz, Él debió primeramente rebajar su condición a una condición de siervo, a una condición de una persona que obedece la instrucción de quien está sobre Él. La mayor característica de la vida radical que Jesús vivió fue sin duda una vida de obediencia radical. La palabra dice así, la obediencia es el único vínculo concreto, este viejito vascuero, la obediencia es el único vínculo concreto que tenemos con Jesús para llegar al Padre. Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. ¡Wow! ¡Uf! El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del Padre que me envió. El que me ama obedecerá y el que no me ama no me obedecerá. Jesús para llegar a una condición de muerte y muerte de Cruz, Él tuvo que obedecer. No hay otro camino para nosotros. La mayor característica de Jesús en su relación con el Padre fue una relación de obediencia. ¿Están escuchando verdad? Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cruz. De la misma manera, la demanda para nosotros en nuestra relación con Jesús es desarrollar una vida de obediencia a Él. El que me ama obedecerá mi palabra. El resultado de una vida de obediencia es vivir una vida de una profunda intimidad con el Padre. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Para llegar a tener una vida de intimidad con Dios como un papá, necesariamente tengo que obedecer. Y yo obedezco cuando yo amo a quien me manda que obedezca. Si yo no amo a quien me manda que obedezca, yo no obedezco y significa que yo no le amo. Llegar a tener una casa, morada o habitación donde yo me encuentre viviendo todo el día en comunión con el Padre. Amén. ¿Quién lo cree eso? Interesante. No es porque lo haya escrito yo, pero es interesante. Llegar a tener una casa, morada o habitación donde yo me encuentre viviendo todo el día en comunión con el Padre es un sobrenatural prodigio de amor por nosotros. La clave para vivir continuamente en ese estado en comunión con el Padre es nuestra obediencia. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. La obediencia es el puente que conecta nuestra vida al propósito de Dios con nosotros. La obediencia es sin duda lo que captura la atención de Dios sobre nuestras vidas y libera su amor y provisión para nuestra vida. La obediencia refleja el corazón que Dios anhela ver. ¿Está escuchando? A pesar de estar bajo el lente de nuestras imperfecciones, pecados, debilidades y malos hábitos, aún así nuestra obediencia captura la atención de Dios. De la misma manera podemos decir, nuestra desobediencia sepulta toda posibilidad de ser bendecidos por el Padre porque nuestra desobediencia desecha su palabra, desecha su amor y desecha su anhelo para sostenernos cuando más lo necesitamos. Póngame atención en esto, quiero ser súper objetivos. No pretendamos que Dios nos bendiga si no andamos en obediencia con Él. Desobedecemos a Jesús, desechamos su palabra, desechamos su palabra, desechamos al Padre, desechamos al Padre, desechamos su amor, desechamos su amor y desechamos su propósito nosotros y su rescate. ¿Cuál fue la mayor característica que Jesús tuvo? Obediencia. Por el contrario, vuelvo a insistir, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, Jesús hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Preguntas, ¿cómo Jesús hombre logra obedecer hasta la muerte y morir de esa manera? ¿Cómo Jesús logra soportarlo todo por obediencia? ¿Qué inspira a Jesús hombre obedecer a la magnitud que Él lo hace? Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, mis queridos, para poder llegar a obedecer como Dios dice que debemos obedecer, necesariamente tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de ver a Dios. Porque para que Jesús pudiese llegar a la cruz y estar dispuesto a ser expuesto a todo lo que Él vivió, Él debió voluntariamente rebajarse a una nueva naturaleza y tomar una condición de ser un siervo. ¿Escuchó? ¿Está escuchando? Voluntariamente, Jesús, para obedecer, se hizo un siervo, tomó la naturaleza de siervo. Aquí estoy entrando en la prédica. Para llegar a ser una persona con altos niveles de obediencia, se requiere desarrollar profundamente el concepto de siervo. Y el concepto de siervo habla literalmente de un concepto de esclavitud. Ser esclavo de Jesús. Y un esclavo es una persona que decide tener una humillación voluntaria, una sumisión voluntaria y una abdicación voluntaria de sus derechos. No es posible pretender ser una persona de obediencia si no primero hemos desarrollado una relación de Dios donde Él es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos o siervos. Escucho un ruido por ahí como que viene una música sonando. Tengo súper buen oído, pero mal ojo, excepto cuando me casé. La explicación del por qué nos cuesta tanto obedecer, está leyendo ahí, es el desconocimiento del verdadero significado de la palabra siervo o esclavo. Jesús, para obedecer, debió transformarse en un siervo o literalmente en un esclavo. En otras palabras, solo siendo un siervo o literalmente un esclavo, es que podemos obedecer. Debemos comprender nuestra condición de siervo o esclavo para aceptar la voluntad de quien debo obedecer. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo o literalmente un esclavo y haciéndose semejante a los seres humanos y obedeció y murió de la manera que ustedes ya lo saben. Queridos, este es nuestro gran problema. No estamos dispuestos a rebajarnos voluntariamente frente a alguien para obedecerlo. Está escuchando, ¿verdad? Este es nuestro problema. Nuestro problema con la obediencia nace en resistirnos a rebajarnos frente a alguien para obedecer una instrucción. No queremos rebajarnos a la condición de siervos o literalmente no queremos ni siquiera pensar en ser un esclavo de alguien para obedecer. Ser un siervo para obedecer de ninguna manera. El apóstol Pablo tuvo súper clara su película desde el principio. Él escribe en la Carta a los Romanos en el primer capítulo del verso 1 Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Pero ahí la palabra siervo no es la palabra que usted se imagina de un siervo de alguien humilde de alguien tranquilito bajo perfil. Ahí la palabra siervo es esclavo. Está escuchando, ¿no? Va conmigo, por favor. Está escuchando. Nos vamos a meter en esta parte del tema de esta prédica y si tú no bajás la señal el 2019 va a ser un año igual que el 2000 no sé cuánto. Perdón, tiene razón fue el 2020 Dios mío ¿Qué pasa contigo Jairito? Aquí la palabra siervo literalmente es esclavo escúchame bien esto, mire estos datos en hebreo esclavo se escribe ebed aparece más de 290 veces en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento describe escúchame bien a creyentes obligados en su deber y privilegio de obedecer al Señor Celestial en griego esclavo se escribe dulos aparecen 124 veces en el texto original está escuchando ¿verdad? Describe el estatus de esclavo o actitud que corresponde a un esclavo en la Biblia son 414 veces donde se habla de ebed en hebreo o dulos en griego y se refiere a la palabra esclavo cuando Pablo escribe y dice Pablo esclavo de Jesucristo apartado por Dios para desarrollar o extender el Evangelio del Reino habla de esclavo no habla nosotros pensamos y más adelante lo voy a desarrollar pensamos que que en realidad no es tan así porque porque vivimos una cultura distinta vamos a explicar esto en un rato más pero la verdad mis queridos es que una de las cosas que Jesús debió abrazar conviccionalmente voluntariamente fue abrazar la condición de ser un siervo un esclavo para Dios aunque en Cristo no sea la figura pero él debió tomar una naturaleza de siervo debió tomar la naturaleza de esclavo no decir nada padre que pasa de mí esta copa pero que no se haga lo que yo quiero que se haga lo que tú quieres y ese es nuestro problema queremos hacer nuestra voluntad queremos hacer lo que yo pienso lo que yo creo lo que yo me imagino lo que yo estimo lo que así debe ser porque esto es lo que yo digo y ese es nuestro problema por eso muchas veces nos somos bendecidos porque cuando tenemos que ir a la palabra no estamos dispuestos a tomar la palabra como un derrotero queremos seguir siendo personas autónomas independientes que toman sus propias decisiones cuando aquí la palabra habla claramente que Pablo para escribir la carta a los romanos lo primero que dice es que él es un esclavo un esclavo que no tiene derecho ni a voz ni a voto perdona no pero es que no voy no puedo tienes que perdonar no es que no es que si tú no perdonas Dios no te perdona dice el texto primero de Corintios 7.22 porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo ebed o dulos ebed en hebreo dulos en griego libertos del Señor así mismo el que fue llamado siendo libre esclavo ebed o dulos es de Cristo si alguien siendo esclavo fue llamado por Jesús es una persona libre pero si alguien es libre como nosotros y fuimos llamados por el Señor somos personas esclavas de Jesús ¿aló? aquel que conoce a Jesús siendo un esclavo pasó a ser una persona libre y aquel que conoce a Jesús siendo una persona libre ahora ha pasado a ser un esclavo de Cristo es decir sea cual sea nuestra condición antes de conocer a Cristo hoy somos llamados por Dios para ser esclavos de Dios si fuimos llamados por Cristo una vida de intimidad con Él es bajo la figura de una obediencia ciega ¿está escuchando? si fuimos llamados por Cristo o una vida de intimidad con Él es bajo la figura de una obediencia ciega en otras palabras bajo la consideración que somos esclavos de Cristo por lo tanto el concepto de esclavo ebeden ebedeo o dulos en griego es determinante para desarrollar nuestra vida de obediencia porque no es posible pretender andar en una vida de obediencia si no primero reconocemos nuestra condición de vida como esclavos de Cristo ¿tan serio? ¿tan preocupado? queridos esta es la última predica del año estamos en la previa del 2020 por lo tanto el concepto de esclavo ebede en hebreo o dulos en griego es determinante para desarrollar nuestra vida de obediencia porque no es posible pretender andar en una vida de obediencia sino primero reconocemos nuestra condición de vida como esclavos de Cristo Jesús es mi amo y yo soy su esclavo sin embargo algo ha pasado que nos hemos distanciado de nuestra vida como esclavos póngame atención ¿qué ha causado un relajamiento en nuestra vida espiritual dejando un estilo de vida en la cruz por un estilo de vida mucho menos sacrificial está escuchando ¿verdad? ¿dónde quedó nuestra pasión que un día nos transformó? ¿qué pasó con nuestras convicciones de que pertenecíamos a Él? ¿en qué quedó eso de que habíamos sido comprados por precio un precio de sangre? una de las grandes razones ha sido el énfasis que la palabra esclavo tiene en hebreo o griego escúcheme bien respecto del latín esclavo en hebreo es ebed esclavo en griego es dulos esclavo en latín es servus que se se interpreta como siervo vaya conmigo tiene que estar concentrado definitivamente una conceptualización diferente por un tema cultural expresa el compromiso con Dios no a un nivel de esclavitud sino a un nivel de servicio cuando debiéramos ser esclavos de Jesús ¿entendió eso? repito una de las grandes razones ha sido el énfasis que la palabra esclavo tiene en hebreo o griego respecto del latín nosotros somos latino americanos esclavo en hebreo es ebed esclavo en griego es dulos y ambas significan esclavo total pero esclavo en latín se tradujo en la palabra acervus por eso Pablo dice Pablo siervo de Jesucristo cuando en la traducción original del hebreo es Pablo esclavo de Jesucristo va conmigo lo voy a escribir el gran problema de las traducciones bíblicas en sus diversas versiones fue transformar la palabra esclavo que en hebreo es ebed que en griego es dulos se tradujera al latín como servus que significa siervo y que la mayoría de los cristianos actuales la entienden como aquella persona que es contratada y tiene libertad de elegir resolver y opinar escúchame esto muy importante por eso lo puse ahí muy importante está conmigo o no existe una diferencia crucial entre esclavo y siervo los esclavos ved o dulos en griego se poseen y no tienen libertad ni derechos ni autonomía está escuchando conmigo por favor los esclavos se poseen se toman y no tienen libertad ni derechos ni autonomía los servus o siervos se contratan y tienen libertad de elegir resolver y opinar nosotros los latinoamericanos por conceptualización no entendemos no entendemos el concepto de esclavo porque culturalmente hablando nunca hemos vivido la esclavitud a menos en esta época Bernardo Higgins la abolió ¿en qué año fue? 1800 y tanto 1813 esa Bernardo Higgins fue repito nosotros los latinoamericanos por conceptualización no entendemos el concepto de esclavo porque culturalmente nunca hemos vivido en esclavitud pero si el concepto de siervos porque culturalmente un siervo se contrata y puede elegir opinar y resolver es aquí el gran problema cuando tú lees la palabra es que está traducida en latín cada vez que hablaba de esclavo le pusieron servus porque es la interpretación que tiene al latín de la palabra esclavo pero servus para nosotros significa siervo y siervo es una persona que puede ser contratada que tiene facultades para elegir para opinar para disentir para cuestionar porque es alguien que ha sido contratado no es el caso de los esclavos los esclavos se poseían se poseían tú eres mi esclavo lo compraban y el esclavo tenía que hacer todo lo que el amo decía no tenían derecho ni a opinar ni a hablar ni a hacer nada por cuenta propia no tenían autonomía no tenían independencia dependían 100% de su amo pero nosotros hemos caminado en una cultura latinoamericana que ha llevado a llevarnos a un punto donde definitivamente pensamos que nuestra relación con Jesús como siervo y por eso quizá en un texto dice siervo inútil como un siervo que tenemos esa posibilidad de cuestionar lo que Dios dice tenemos esa posibilidad de cuestionar la palabra tenemos esa posibilidad de tener mi opinión yo tengo mi opinión una cosa es lo que dice la vida otra cosa es lo que yo estoy viviendo una cosa es lo que la palabra dice y otra cosa es lo que me enseñó mi papá mi mamá una cosa es lo que la vida dice y otra cosa es mi historia mi maltrato me abandono mi papá mi mamá me abandonaron me golpearon me violaron me violentaron una cosa es lo que dice la vida yo creo en Dios yo amo a Dios pero hay cosas que no estoy de acuerdo es un siervo porque tiene una relación de siervo porque se siente que adquirió un contrato con Dios y ese contrato lo faculta para disentir opinar cuestionar llevar adelante sus ideas su opinión lo que él piensa o ella piensa lo que él hace lo que ella hace está escuchando familia esto responde la conducta de la iglesia y el cristianismo radical algunos viven su fe como esclavos y otros viven su fe como siervos aquí está en gran medida nuestro problema la interpretación cultural de las palabras seved o dulos que en vez de vivir como esclavos decidimos vivir como siervos una traducción al latín de esclavos se describe con la palabra siervo con un significado extremadamente diferente del documento original para efectos de traducción la palabra esclavo fue reemplazada por la palabra siervo por lo que fue generando una deformidad en la aplicación del concepto y por ende en la conducta en vez de ser esclavos de Cristo sin derecho a nada somos siervos de Dios con derecho a disentir opinar y resolver en vez de ser esclavos sin libertad ni derechos y sin autonomía nos convertimos en siervos con todas las atribuciones para disentir hemos caminado en un sincretismo religioso libertino e insurrecto bienvenido 2020 el año del Señor el año del Señor amén o no amén el año del Señor aleluya el año de la bendición por nuestra obediencia aleluya por eso vivimos una dicotomía conductual somos tibios en vez de fríos o calientes somos inestables emocionalmente vulnerables a las amenazas del sistema fácilmente corruptibles por el pecado está escuchando muchas veces timoratos y frágiles altamente peligrosos en nuestras debilidades tremendamente débiles para el diablo no tomamos riesgos de fe no confiamos en las promesas de Dios escúchame bien no fuimos llamados por Dios para opinar disentir o cuestionar fuimos llamados por Dios para obedecer como un esclavo del Señor si fuimos llamados siendo libres fue para transformarnos esclavos de Cristo ¿qué significa un cristiano hoy día? póngame atención es un título nominal cultural y tradicional implica tener una costumbre dominical de asistir a la iglesia todos los domingos todos los domingos todos los domingos para pedirle a San Antonio que nos mande un novio o una novia una opción para defender valores morales en la plaza pública ¿está escuchando? una creencia en Jesús transformada en una religiosidad una herencia de familia traspasada generacionalmente mi bisabuela era evangélica mi abuela era evangélica ella me oraba cuando me enfermaba y ella me ponía en la cama porque yo sufri de mucha neumonía me ponía en la cama me sacaba la sábana me dejaba como decíamos en la universidad en blay desnudos y ella pasaba a sus manos en el nombre de Jesús fuera pero cuando pasaba por cierta parte yo hacía así me ponía nervioso mi abuelita porque el que era esclavo porque porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo evedodulos libertos del Señor del mismo modo o así mismo el que fue llamado siendo libre esclavo evedodulos es de Cristo esclavo es de Cristo interesante escuché esto que le voy a decir ¿qué significa ser un esclavo en la época greco-romana? escúchame bien eran cosas y no personas vivían apartados de sus familias y expuestos al castigo desarrollaban toda actividad de servicio el esclavo era leal era un patrimonio de la familia romana el esclavo leal era un patrimonio en la familia romana el esclavo malvado podía ser eliminado sin cuestionamiento nada necesitaban eran alimentados y vestidos por sus amos eran motivo de transacción económica cada amo definía la vida del esclavo debían complacer a sus amos en todo la esclavitud la encontramos desde los inicios de la humanidad ¿qué significa la esclavitud para los primeros cristianos? escúchame bien la esclavitud en Cristo era el mejor modelo a seguir para amar a Dios el ser esclavo de Cristo era un privilegio invaluable expresaba amor incondicional al Salvador la entrega no tenía límites era un amor que cautivaba las recompensas de la fe eran incomparables con el costo ¿está escuchando? no importaba el dolor solo importaba honrar a Jesús el amor y la pasión transformaba en un honor la vida del cristiano como un esclavo la identidad con Cristo era más importante que la muerte para ellos era un modelo que ponía límites a la conducta humana Jesús y su compasión inspiraba una fiel y absoluta obediencia el privilegio de ser un seguidor de Cristo como esclavo involucraba entregar todo incluso la vida por la causa del evangelio del reino de Dios ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a darlo todo por Jesús? ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida? no estoy romantizando no sé si existe esa palabra o romantinizando por ahí no quiero ponerme romántico ¿quién entregaría su vida por Cristo? a ver seguro ¿quién está dispuesto a ser expuesto a una condición adversa en todo sentido por Jesús? ¿qué hemos dejado realmente por Cristo? una pregunta ¿qué hemos dado por la causa de Jesús? otra pregunta está escuchando somos esclavos amén o no amén ¿qué riesgos reales hemos corrido por Jesús? ¿qué riesgos reales yo he corrido por Cristo? haga un análisis en su corazón ¿qué riesgos reales usted ha corrido por Jesús? ¿hasta qué punto hemos llevado una relación con Dios donde mi vida está juntamente con Cristo crucificado? ¿hasta qué punto aunque considero que es una injusticia del porte de un buque pero confío en la justicia de Dios? ¿hasta qué punto considero que yo debiera ser honrado por tales y tales y tales razones pero elijo esperar el día en que Dios me honre? cuando Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí y lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí cuando Pablo dice que antes su vida anterior está totalmente en la cruz ahora estoy con Cristo crucificado ya no vivo yo ya no vive el Pablo anterior no vive el Pablo carnal no vive el Pablo emocional ya no vive el Pablo que reclamaba sus derechos ya no vive el Pablo que decía yo soy romano romano bueno hay un especio filipense hace toda la descripción del hebreo de hebreo bajo la ley fariseo creció a los pies de Gamaliel tenía suficientes argumentos para decir quién era él pero él dice que todo aquello que había ganado en su vida ahora lo ha estimado como pérdida por causa de ganar a Cristo entonces la pregunta para nosotros mis queridos es que o tomamos la palabra siervo literalmente como lo describe la palabra en griego en hebreo como el esclavo o seguimos viviendo como siervo desde la perspectiva del latín donde tenemos derecho a disentir derecho a opinar derecho a cuestionar y derecho a llevar mi vida a mi pinta y lo que yo creo lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer Pablo dice estoy con Cristo crucificado ya no vivo yo ese Pablo carnal ya no vive acá ese Pablo egoísta no vive acá ese Pablo rencoroso ya no vive ese Pablo orgulloso ya no existe en mi vida ese Pablo que andaba mirando cosas que no tenía que ver en horario que no tenía que mirar ya no está ese Pablo que podía haber salido corriendo para vengarse ya no vive ese Pablo ahora es un esclavo de Cristo ya no vive él Cristo vive en él y lo que antes vivía en la carne en ese orgullo en esa condición humana en esos egoísmos en esos rencores en esos resentimientos en esos odios en esa injusticia lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios ahora lo vivo en la cruz en quien me hará justicia el texto dice porque el que era esclavo cuando el Señor le llamó es un liberto del Señor del mismo modo el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo miren lo que dice ahora el verso 23 ustedes fueron comprados por un precio no se vuelvan esclavos de nadie ustedes fueron comprados por un precio mis queridos nadie nadie negoció con nosotros esta relación de amor él no vino a negociar sentémonos Jairito ya mi hijito siéntese acá yo le ofrezco la cruz la salvación vida eterna paz ya y cuáles son sus requerimientos bueno no sé escucha que tener plata un autito una casa cómoda ahí que no que no que no me pisen el poncho eso sí que te pido Señor no me pisen el poncho pero si me pisen el poncho me van a encontrar dice que fuimos comprados por precio nos fuimos contratados decían no vino contratado no le dijo ya cuántas horas quieres trabajar 48 no vas a trabajar 40 mejor para estar con los tiempos dice que fuimos comprados por precio le pertenecemos a él comprados con un peso de sangre fuimos comprados para ser esclavos de Cristo no tenemos el poder para hacernos esclavos de nadie la segunda parte del texto precioso no te hagáis esclavos de nadie esclavos de qué de tu orgullo de tu rencor de tu resentimiento esclavos de tu amargura no te hagas esclavos de la gente no hay nada en esta tierra capaz de apropiarse de algo que le pertenece al Señor no nos hagamos esclavos de nadie denme 5 minutos más y termino la palabra de Dios es contracultural escúcheme lo que estoy leyendo ahí que está en la pantalla la palabra de Dios es contracultural ya que para la sociedad moderna no existe otro concepto más ofensivo a los derechos humanos que la palabra esclavo por eso somos súper complicados para una sociedad laicista que es lo que se pretende hacer en nuestro país hablar de esclavo es un discurso de incitación al odio a la cárcel con el pastor Jairo ahí voy a predicar entonces la palabra de Dios es contracultural ya que para la sociedad moderna no existe otro concepto más ofensivo a los derechos humanos que la palabra esclavo la sociedad occidental en particular la latina pone un alto un precio alto a la libertad personal escuchó eso o lo leyó la sociedad occidental en particular la latina pone un precio alto a la libertad personal por lo tanto hablar de esclavitud va contra todo lo que nuestra cultura aprecia no obstante esa es precisamente la forma en que la Biblia habla sobre lo que significa seguir a Cristo siendo sus esclavos Jesús dijo el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz como un esclavo y me sigue no es digno de mí Jesús describe en la palabra diversas situaciones donde se advierte esta obediencia absoluta a él debían trabajar en los campos acopiar el fruto de la viña invitar a los convivados de una boda velar por las labores de una casa no eran mayores que su amo eran responsables de cómo trataban a sus siervos el castigo era duro si eran siervos malvados debían ser fieles en el servicio diligente al esclavo fiel se le recompensaría por su trabajo debían trabajar debían tratar al amo con temor y no desprecio debían servir sin esperar recompensa alguna debían vivir en dependencia en dependencia total de su amo debían vivir en una condición de humildad y sencillez el discípulo dice el texto no es superior a su maestro ni el siervo o esclavo es superior a su amo está escuchando basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo esclavo como su amo está hablando de estándares de vida de un esclavo un discípulo debe buscar un estilo de vida como su maestro que es el esclavo de su amo que el esclavo sea como su amo que la entrega del discípulo sea como la entrega de un esclavo con su amo que la devoción de un discípulo sea como la devoción de un esclavo al servir a su amo ¿cuántos de los que estamos aquí hemos vivido un cristianismo religioso o ligero porque nos enseñaron que nuestra fe es contratada y tiene libertad de elegir como si fuéramos siervos necesitamos reaprender nuestra verdadera condición de esclavos de Cristo para vivir una vida de entrega total me voy a saltar algunas cosas y termino con esto queridos el 2019 el 2020 es un año donde podemos llegar a tener todas aquellas cosas que anhelamos que Dios nos dé sea lo que sea una casa un hijo una hija un vehículo no sé una familia feliz una restauración del matrimonio la recuperación de las confianzas el sanar herida con nuestros seres familiares nuestros familiares restaurar relaciones restituir ser restituidos nosotros por Dios en aquellas cosas que alguien nos robó restaurar relaciones con otros reconciliarnos unos a otros el año 2020 es un año donde podemos perfectamente entrar en un tiempo donde podamos llegar al final del 2020 y decir Señor gracias este fue un buen año para mí quizás algunos de los que estamos aquí podemos decir Señor gracias este año 2019 fue un buen año para nosotros gracias fue bueno pero otros pueden decir este no fue el mejor de los años este fue el más complejo el más difícil el más duro el más ingrato es posible pero si queremos conservar esa buena voluntad de Dios al tener un buen año para el 2020 yo tengo que entrar en una condición de ser un esclavo de Cristo y si quiero dejar de lado este 2019 y si es posible borrarlo de la historia porque fue el peor de mis años tengo la oportunidad de entrar al año 2020 para ser bendecido y que en ese año 2020 que está a punto de comenzar el jueves ya partiendo el miércoles partiendo sea un año donde me sea restituido todas las cosas que me fueron robadas en el año 2019 que este año 2020 sea un año donde Dios sea prosperado sea bendecido donde tenga mi familia a mi lado donde pueda abrazar a mis hijos a mis nietos a mis hijas donde yo pueda establecer una relación de amor profunda y genuina donde mis hijas puedan ver los hijos que tanto anhelan tener en sus brazos que este año 2020 sea un año donde Dios nos bendiga nos sobreabunde donde este año 2020 sea un año donde nuestra canasta amasada se llene de pan amasado con chicharrones que este año 2020 mis cordillitos se multipliquen que este año 2020 mis enemigos marchen en contra mía en perfecta formación pero cuando me enfrenten huyan en desbandada como dice la palabra en Deuteronomio 28 las bendiciones de la obediencia que este año yo pueda dar prestado a otros sin dejar de dar mis diencios primero pueda dar prestado a otros que este año sea un año donde yo pueda bendecir a otros que este año sea un año donde yo pueda dar pero para eso yo tengo que cambiar mi concepción de mi relación con Jesús o Él es mi Señor amo de mi vida o yo sigo siendo un siervo negociando con Él cada una de esas demandas que Él exige de mí para que mi vida cambie y para que sea bendecido con toda bendición espiritual en Cristo nuestro Señor el texto dice en Efesios capítulo 6 esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor ¿está escuchando o no está escuchando? y con integridad de corazón como a Cristo no lo hagan solo cuando lo estén mirando ¿sí o no? oye viene el jefe viene el jefe ¿ah? ¿sí o no? están conversando hacen un cafecito saben que tienen que estar trabajando pero no están conversando hablando de la vida el colo que volvió a ser campeón 2020 y de repente viene el jefe viene el jefe viene el jefe oye sigue la economía el 3% el IPC no lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano sino como esclavos de Cristo ¿está escuchando? estoy terminando ya sino como esclavos de Cristo haciendo de todo corazón la voluntad de Dios ¿escucharon? sino como esclavos de Cristo haciendo de todo corazón la voluntad de Dios sirvan de buena gana ¿aló? como quien sirve al Señor y no a los hombres sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho sea esclavo o sea libre esto es el pan de cada día esto es las relaciones diarias con el jefe con la jefa con el hermano con el papá con la mamá con la hija con el hijo esto es día este es el día a día acá hay integridad honestidad sinceridad compasión generosidad aquí en este pequeño texto bíblico refleja como debemos comportarnos como esclavos de Jesús amén yo voy a seguir predicando mientras no suba el teclayista cuando el chavi sube arriba yo le dije ah me quedan 45 minutos no subía nunca no terminaba nunca es el nuevo estilo que me están ni me preguntaron me mandaron el teclayista arriba bien lo felicito excelente me bendice cuando el chavi sube porque sé que tengo que terminar pónganse de pie chiquilla me regalaron esto para el viejito poscuero me trajo una bucea para tomar agua queridos cuánto anhelo que Dios nos bendiga conversamos con Verónica me dijo mi amorcito tenemos que agrandar el salón veo hermanos que llegan y se quedan esperando ahí donde hay sillas vacías hay hartas sillas vacías pero vamos vamos a ampliar el centro médico porque tenemos dinero que nos pasó el gobierno ganamos un fondo presidente de la república y vamos a ampliar la clínica hacia adelante así que ampliando la clínica sacamos la merced de la secretaría y vamos a correr esa pared hacia allá lo primero que vamos a hacer este año como sea ¿sabe por qué? no porque tenemos que ser una iglesia más grande sino porque yo creo que en este lugar Dios nos permite escuchar tener un tiempo de intimidad con Dios profundo a través de la adoración porque yo creo que Dios siempre nos está hablando siempre nos está hablando siempre nos está hablando ¿y por qué tiene que ser solamente para mí? entonces vamos a crecer para la gloria de Dios para sostener la obra en lo económico pero por sobre todo generar un espacio para que muchos vengan al conocimiento de Dios y dejemos de vivir una vida bajo un sincretismo religioso sino que vivamos una vida de intimidad profunda con Jesús en obediencia para vivir con el Padre en una morada de todos los días de nuestra vida Padre gracias te damos por esta palabra yo no quiero yo no quiero hacer un llamado Señor porque porque creo que esto de la esclavitud tiene que ver con una convicción personal individual íntima Señor esto de abrazarte como el Señor de nuestra vida tiene que ver exclusivamente con con vivir una vida con Cristo a morir Señor tiene que ver con aplicar la vida contigo Señor en nuestro día a día entonces yo me pregunto ¿qué es lo que más me hace ruido a mi corazón? ¿qué más le hace ruido a mi corazón? lo que más me hace ruido a mi Señor lo que más me hace ruido a mi Señor es que muchas veces Señor debo tomar decisiones que tienen que ver conmigo mismo en bendecir mi vida y no lo hago lo que más ruido le hace a otra persona puede ser una relación rota un quiebre matrimonial un quiebre Señor en su vida personal entonces en esas cosas que más tenemos ruido más se nos hace ruido señores cuando más tenemos que ir a la cruz cuando más debemos ser esclavos Señor debemos hacer lo que tú hiciste Señor rebajarnos voluntariamente y tomando una naturaleza de siervo una naturaleza de esclavo Señor tomar esa actitud de esclavo vivir en una condición de esclavo tomar la decisión de estar contigo conjuntamente crucificado en esa actitud Señor ahí de esclavo de un hombre sujeto de un hombre que está dispuesto a hacer todo lo que tú dices un hombre una mujer que están dispuestas Señor aún cuando consideren que es una injusticia aún así mantenerse firme porque son esclavos de Jesús y en esa esclavitud contigo Señor hay bendición entonces cuando te obedecemos cuando te obedecemos somos bendecidos bendecidos Señor te adoramos bendícenos esta mañana quiero quiero animarte a esto querido por favor toma aquello que más te está haciendo ruido hay cosas en mi corazón que tienen que ver con mi temperamento con el mío que me hacen ruido me echa corta coloco el lino corazón no sé alguna cosa pero hay cosas que me hacen ruido son aquellas cosas donde Dios me quiere ver con él crucificado como un esclavo toma tu tiempo y medita aquello que más te hace ruido en tu vida personal tu hija tu nieto tu familia tu esposo tus hijos tu economía tu egoísmo tu mal carácter tu temperamento tus pensamientos lo que ven tus ojos en horarios que no corresponden tus debilidades tus adicciones tus temores tus miedos tus inseguridades ve aquello que más te hace ruido y es donde Dios más quiere meter su mano es donde Dios más quiere llevarte a un plano de esclavitud total no porque porque quiera verte humillado sino porque quiera verte salvado sanado esclavos por amor esclavos por amor esclavos por amor vamos haz este ejercicio donde estás medita en aquello que más te hace ruido donde más Jesús necesita ir y puede ser tu enfermedad puede ser ese diagnóstico médico Señor contigo estoy juntamente crucificado Señor no quiero vivir esta enfermedad quiero vivir la vida buena la vida sana la vida abundante que tú me prometiste Señor venzo de mi corazón Señor quiero ser un esclavo de Cristo quiero ser un seguidor quiero ser un dulos quiero ser un ebed quiero ser un ebed un dulos delante de ti un hombre sujeto una mujer sujeta un hombre sujeto un hombre que quiere caminar a la luz de tu rostro quiere hacer lo correcto delante de ti quiero Señor andar caminando cada día de mi vida haciendo lo que es bueno delante de ti haciendo aquello que a ti te agrada haciendo aquello que tanto tú anhelas que yo haga no quiero tener derecho a replicar no quiero tener derecho a cuestionar tu palabra no quiero cuestionar tú lo que tú dices no quiero cuestionar lo que tú demandas no quiero cuestionar la cruz quiero vivir contigo juntamente crucificado ya no quiero vivir yo conmigo mismo quiero vivir aquello que vivía en la carne lo quiero vivir en la fe del Hijo de Dios yo quiero ese hombre carnal muera esa mujer carnal muera ese hombre emocional esa mujer emocional muera en el nombre de Jesús quiero que voy a resaltar esa mujer espiritual ese hombre espiritual ese hombre que te ama ese hombre que te anhela ese hombre que vive pendiente como agradarte a ti delante de los hombres ven Señor Jesús el Espíritu y la Iglesia te dicen ven Espíritu Santo ven sobre nosotros ven sobre nosotros ven Señor te adoramos que tu voz sea más fuerte que tu voz sea más clara aún más que otras aún más que otras deseas el más querido más dulces tus palabras aún más que otras aún más que otras para mí para mí mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme para sí para sí para sí fruto da que tu voz sea más que sea más cercano que en él tu presencia aún más que otra aún más que otra el amor me inunde que tu luz resplandezca que tu luz resplandezca aún más que otra aún más que otra aún más que otra para mí mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme ven sosténme para así para así fruto dar mantén mis ojos ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sosténme ven sosténme ven sosténme ven sosténme para así para así fruto dar levanten levanten tu voz esta tarde declarar al Señor Señor ven sobre mi vida quiero ser un esclavo tú ven sosténme Señor ven sosténme que tu voz sea más fuerte amén amén que sea más fuerte que tu voz sea más clara si Señor que sea más clara tu voz aún más que otra más que otra voces Señor más que otra voces aún más que otra más que otra voces Señor que seas el más querido el más importante de mi vida Señor este año más dulces tus palabras enséñeme a valorar tu palabra aún más que otra más que otra palabra que sea tu voz aún más que otras para mí mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven Señor y ayúdanos ven sosténme ven sosténme para ti para así para así mantén mis ojos sobre ti arraigame profundo en ti ven sosténme ven sostenme ven sosténme 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 para así para así para así fruto mantén sostenme sobre ti arraigame arraigame profundo en ti ven sosténme ven sostenme ven sosténme ven para así para así para así que tu amor que tu amor me inunde que tu luz resplandezca aún más aún más que otras que otras aún más que otras aun más que otras Aún más que oras para mí Mantén mis ojos sobre ti Arraigame profundo a ti Ven sosténme, ven sosténme Ven sosténme para así, para así fruto dar Mantén mis ojos sobre ti Arraigame profundo en ti Ven sosténme, ven sosténme Ven sosténme para así, para así fruto dar Mantén mis ojos sobre ti Arraigame profundo en ti Ven sosténme, ven sosténme Ven sosténme para así, para así fruto dar Mantén mis ojos sobre ti Arraigame profundo en ti Ven sosténme, ven sosténme Ven sosténme para así, para así fruto dar Mantén mis ojos sobre ti Arraigame profundo en ti Ven sosténme, ven sosténme Ven sosténme, ven sosténme Ven sosténme para así, para así fruto dar Escuchen esto chiquillos Para que exista un esclavo Debe existir un amo Para que exista un esclavo Para que exista un esclavo Debe existir un amo Mañana lunes a las siete y media Vamos a hablar del amo de nuestra vida Y marcaremos el rumbo del 2020 Siendo Jesús nuestro amo El amo de nuestra vida Deme un aplauso grande al Señor este año Señor les bendiga mucho Mañana Adoración Santa Cena Y una palabra para el año 2020 Que el Señor los bendiga Que tengan lindo día Si alguien va a comer un asado Hágalo con un poquitito de vino Para que no le caiga mal el estómago Ya Que los bendiga mucho Qu boys Que los bendiga sure